¿Cuál es la situación actual de su defendida? Muy bien, con la señorita Ludmila Santillán, que sí, así es como lo está catalogado, como un transpirómano. El tema es que nació el año pasado con varios hechos, quemando vehículos, locales comerciales, todo por zona sur. En el cual, el último, quedó ya detenida, alojada en el Departamental de Mujeres, logramos, con esta defensa, logró que se la interne, dado su condición por el que padece HIV, es una persona que es adicta a las drogas, entonces estaba en un estado de abstinencia, de lo cual tratamos de recuperarla. En la última audiencia, la doctora Carolina Salas ordenó tres meses de prisión preventiva, pero también ordenó que se la interne bajo apreciamiento de incurrir en un delito de desobediencia judicial, en el caso de que no la quieran tomar o internar en el Hospital Independencia. Y en tiempos judiciales, después de ahí, en más, ¿qué se espera? Y seguramente la fiscalía va a pedir que se postergue o que se vuelva a declarar la prisión preventiva de la señorita, en el cual esta defensa va a tratar de recuperarla, va a tratar de pedir la libertad, siempre y cuando todas las condiciones de salud emocional y física se encuentren estables de la señorita Santillán. Bien, esto también implica un tratamiento psiquiátrico, nos imaginamos. Un tratamiento psiquiátrico, todo por el tema de la droga, por el tema de la HIV, para ver si la podemos recuperar y reinsertarla en la sociedad nuevamente y que no sea un peligro, tanto para terceros como para ella misma.